Más información www.mesmerism.com Y con esta obra queremos contar un poco, digamos, que el País de Chamenco tiene unas pautas marcadas de la estética y realmente se dice que es natural, que es un paíle que sale de dentro, que es algo espontáneo, algo que hay que vivir. Pero ya, como he dicho, realmente hay unas pautas estéticas que marcan que no te dejan de ser del todo libre. Entonces, ¿hasta dónde está el límite? ¿Dónde puede ser el hombre femenino o viceversa? Esperemos que os guste. Gracias. Y hasta el olivarico. Y hasta el olivarico del valle. Yo acompañé a esta abuela a cerrar. Y yo le eché con mi brazico. Y yo le eché con mi brazico. Y yo le eché con mi brazico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!